...información lamentable, pero tenemos que hacerlo. Un menor de 14 años fue asesinado en el bloque 9 de Bastión Popular al noroeste de Guayaquil. Testigos señalan que lo bajaron desde una trisimoto para matarlo. Las trisimotos se han puesto de moda para delinquir, para hacer robadas y hasta para buscar a la gente para matarlo. Presten atención autoridades. Veamos la siguiente nota. Esa noche no hubo gritos, nadie pidió ayuda. Recuerdan que solo escucharon la detonación del arma de fuego y al salir hasta sus portales. Observaron la presencia de aquel muchacho tendido cara al cielo y agonizando. Testigos del bloque 9 en Bastión Popular señalaron que todo ocurrió alrededor de las 22 horas de este domingo. Solo escucharon el momento en el cual una trisimoto llegó a gran velocidad y se detuvo casi a raya. En esos instantes se vieron que desde el interior empujaban a una persona para que se baje por obligación. Y mientras esto ocurría, alguien más le apuntó a su cabeza y le disparó en una ocasión. Con él se confundieron. Con él se confundieron. No era la persona que supuestamente empujaban. La víctima fue identificada como Samuel. Apenas tenía 14 años de edad. Sus conocidos aseguran que esa noche alguien lo llamó y después de eso salió de casa porque tenía que conversar con otra persona. Minutos después, la noticia de su crimen dejó a todos incrédulos. O sea, él lo sacan de la casa para con engaños seguramente. La familia con la que él vivía eran los abuelos. Fue un muchacho de 14 años. Informó José Morales. ¡Gracias!